Siempre serás la niña que me llene el alma, como mar inquieto, como mar en calma. El joven Heiner Abel Borges Rangel, quien era ex participante del programa de televisión La Voz Things, fue encontrado muerto en su apartamento el pasado domingo. Su muerte tiene consternados a familiares, amigos y comunidad de Pueblo Bello Cesar, tierra natal del talentoso joven. Heiner, de 22 años de edad, al parecer tenía signos de ahorcamiento y fue encontrado en su apartamento. Reportes preliminares apuntan a un suicidio como posible causa de su muerte. Sus familiares están a la espera del informe final del Instituto de Medicina Legal de Valledupar. Eduard Borges, hermano de la víctima, reveló que el cuerpo del joven fue encontrado en su habitación por dos sobrinos que se encontraban jugando alrededor del apartamento. Ellos gritaron alarmados que su tío estaba muy mal. Mi mamá acudió al apartamento y lo encontró suspendido de una cuerda, comentó el hermano de la víctima. Para esta familia, la muerte del joven se convirtió en una tragedia, ya que el sábado anterior habían celebrado el Día del Amor y la Amistad. Como ha estado lloviendo, habíamos aplazado la celebración de esta fecha, así que lo hicimos el sábado. Ese día él estuvo muy contento, departió con todos alegremente. En ningún momento se notó deprimido, sostuvo el hermano. El día de su muerte compartió un baño en el río con un grupo de amigos. Ese día llegó enfadado, se encerró en su apartamento. Nadie notó nada más, hasta el momento en que lo encontraron mis hijos, recalcó Eduard Borges, hermano de la víctima. Heiner Abel Borges Rangel aprendió a cantar desde niño. A los 16 años participó en este programa de talentos. Su audición a ciegas la hizo con la canción Por amarte así de Cristian Castro. Realizó varios semestres de medicina en Argentina, Bucaramanga y Santa Marta. Finalmente declinó a continuar con esta profesión y optó por estudiar microbiología en Valledupar. Heiner era el menor de cinco hermanos. Mis padres le dieron todo el amor del mundo, lo complacían en sus metas y propósitos. Estamos destrozados con su muerte, agregó Eduard Borges. El joven será sepultado el próximo martes en el cementerio Jardines de la Eternidad, en Pueblo Bello Cesar. Paz en su tumba. Será como tú quieras, pero así será. Si aún tengo que esperarte siete vidas.